¿Cómo fue tu viaje? Bueno, nosotros cubanos tenemos un libre visado a Guyana. Entonces ahí de Guyana tenemos siete diáviles ahí en Guyana, como decimos nosotros, legal. Pero muchos emigramos, seguimos brincando frontera para llegar a un país como hoy Uruguay, que nos permite la entrada acá. Esa travesía de brincar frontera nos hace un coyote que cobra 1.200 dólares por persona. Esos 1.200 dólares se le entrega a esa persona que te recibe en el aeropuerto de Guyana. Entonces esa persona se encarga de ir manejando, como diría yo, a personas, segundas personas que no es esa persona, a que te lleve a la frontera, te saca tu pasaje, en este caso de Guyana, en una avioneta hasta Letting. Ahí nos espera otra persona que ya sería brasileña. Esa persona nos lleva para una casa de ellos. Nos atienden, luego nos montan en un ônibus de Manao. Nos lleva, agarramos dos aviones, un Taisi hasta Ribera. Nunca nos llevan lo que es a las fronteras ahí a pedir asilo. Pero esas cosas las hacemos nosotros solos. ¿Pasan saltando por la frontera? De frontera en frontera. ¿El riesgo cuál es? El riesgo es que esa poca plata, que no todos cubanos tenemos la posibilidad de tenerla, la podamos perder en ese momento que a esa persona se le está dando 1.200 dólares, en ese momento que nos tiramos en Guyana. ¿Hacaste solo? Sí, yo viajé solo. ¿Riesgos en el viaje? Yo no tuve problemas en el viaje, pero riesgos siempre hay. Estás entregando dinero a personas que nos conocen. ¿Quién te garantiza? ¿Dónde hay una garantía que no va a salir la cosa mal? Lo hacemos porque ya desde que tú das ese paso no puedes regresar. ¿Tú sabes que es ilegal? Sí, claro. Sabemos que es ilegal, cómo no. ¿Por qué Uruguay? Porque es el único país que nos está recibiendo. Nos están dando papeles. ¿Tú sentís que hay una organización de trata de personas atrás de esto? ¿Tenés idea qué hay atrás del dinero que tuviste, de la organización que los trae? Hasta ahí no llegaría. No me llamó la atención eso. Mi atención se centraba en cómo iba a salir mi viaje, cómo iba a ser mi trayecto, cómo iba a ser las cosas. Le digo, ya me estaba enfrentando a cosas distintas que nunca había vivido, como brincar en la frontera. Cuba no tiene frontera. ¿Vas a quedar acá? Bueno, pienso que darme acá el trato no ha sido malo. ¿Quién te queda en Cuba? Me queda mi padre, mis dos hijos, mi nieta y un hermano. En dimensión tengo más familia, pero familia querida que siento es. ¿Y con tus hijos cómo vas a ser? Con mis hijos no sé qué decirte. Antes podía ayudarlo, le mandaba algún dinero. Hoy ya no hay Wester Junior, no podemos enviar dinero allá a Wester Junior. Lo poquito que uno podía hacer acá, enviaba. Eso lo quitaron. Creo que ahora se puede enviar por correo. No tengo ni idea de eso. Y con mis hijos, no, yo, un hijo mío, no lo someto a esa travesía que hice yo. La investigación administrativa está en curso desde marzo e involucra a varios funcionarios de la Dirección Nacional de Migración, pero aún no hay sumarios por esta causa, según pudo confirmar su rayado. La denuncia la hizo un subcomisario que acusa a varios policías de recibir dinero a cambio de dejar pasar a cubanos que ingresan al país desde Brasil sin papeles por la frontera del Chuy, Río Branco y Rivera. Se presume que los extranjeros llegan a ese país a través de Guyana y ya en Porto Alegre, a donde entran en avión, se activa una presunta red de trata de personas que involucra a choferes de Uber, taxis y autos de alquiler que levantan a los cubanos y los trasladan de A7 hasta la frontera uruguaya, donde se supone que los funcionarios reciben coimas para dejar pasar a los indocumentados. La red los termina estafando. El caso también está siendo investigado a nivel de fiscalía. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, sostuvo que tiene conocimiento del caso y que no está siendo abordado por la cartera. Este es un tema que viene desde el año pasado, por lo menos, y desde incluso antes. Es un tema que ya tiene un tiempo de dilucidación. Se está haciendo una investigación administrativa y se va a proceder, en definitiva, en función de lo que marquen los asesoramientos jurídicos correspondientes. Tenemos conocimiento del tema, estamos sobre este tema y, repito, no es nuevo, viene de la anterior administración y, por supuesto, estaremos a resulta de lo que emerja de esa investigación. Tania Pacífico es italiana. Trabaja hace 11 años para la ONU y cumple funciones en Uruguay desde noviembre de 2019. Antes trabajó para la Organización Internacional para las Migraciones en Holanda, Egipto y Níger. La situación de irregularidades al iniciar un trámite de residencia en el Chuí puso en alerta a las autoridades de la ONU. No, nosotros no hemos escuchado denuncias en este sentido. Lo que sabemos es que en todo el mundo en este momento hay un enfoque en la pandemia por lo que puede pasar que se desvíen recursos y atención en temas como trata y tráfico. Lo que no está pasando en Uruguay, porque nosotros estamos apoyando distintas iniciativas también a nivel interministerial e interinstitucional y el enfoque sigue y no hemos escuchado ninguna denuncia en este sentido. En el Chuí hubo una denuncia en las últimas horas acerca de personas que cobraban coimas para facilitar los documentos a extranjeros. ¿Qué opinión les merece esto? Me imagino que como organización tendrán una postura marcada y fin relación al tema. Nosotros, como conocemos nuestros socios y nuestros colaboradores y las autoridades en Uruguay, consideramos que sin duda habrán las investigaciones. Hemos escuchado y lo hemos visto en las redes sociales como cualquiera persona y sin duda se hará algo al respecto. No tenemos conocimiento del caso. Lo que también me llamó mucho la atención son los comentarios de las personas que leen y que se dan cuenta de esta situación y cómo la discriminación y el racismo y la xenofobia están creciendo en este momento en Uruguay, donde hay un enfoque muy negativo de la atención hacia los migrantes y que muchas veces también se ve como hay un malentendido de lo que está pasando, de lo que trae la migración a Uruguay, de cuánto se necesita la migración también a Uruguay. Desde que empezó la pandemia, las solicitudes de apoyo a la organización han crecido hasta cinco veces y hasta diez veces si miramos al año pasado. Porque en esta situación hay muchas personas que llegan al país en situaciones distintas, pero también personas que ya se encontraban en el país y que por una razón u otra se encuentran en una situación de vulnerabilidad.